Saludos y bienvenidos, les saluda a su amigo de siempre Pabelloni y hoy estaremos haciendo el unboxing desempaquetado de uno de los cases de la funda, de los covers, como le quieras llamar, de la gente de Speaking para el iPhone 6S Plus. Este case se llama el Tough Armor, el cual está disponible para $19.99, lo puedes conseguir en Amazon, también lo puedes conseguir en Ebay, en la descripción del video te voy a dejar el link por si te interesa. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como ya les había adelantado en el video, hoy estaremos haciendo el unboxing desempaquetado de uno de los cases de la gente de Speaking para el iPhone 6S Plus. Sin perder nada de tiempo, vamos a hacer el unboxing y vamos a echarle un vistazo a este case o a esta funda o a este cover, como le quieras llamar. Así de sencillo, acá está el case y como puedes ver no hay nada más en el paquete. Acá está el case en esta fundida de plástico, la cual vamos a remover. Y acá nos vamos a encontrar con el certificado de autenticidad, el cual nos deja saber que no estamos comprando barato, que no estamos comprando réplicas chinas, que estamos comprando un producto de calidad. Y este producto es original de la gente de Speaking, así que vamos a poner el certificado hacia un lado. Y acá tenemos el case, este case está disponible en color negro, el cual tiene un precio de $21.99, también está disponible en color oro, el cual tiene el mismo precio $21.99, también está disponible en oro rosado, el cual tiene un precio de $21.99. Y este color que está acá, que es el color gris, el cual tiene un precio de $19.99. Si has comprado cases de la gente de Speaking, debes estar familiarizado con el diseño de los cases. Como puedes ver, este es el Tough Armor. Este case cuando salió al mercado vino a resolver el problema que tuvo el iPhone 6 Plus, en el cual si recuerdan, hay un youtuber que hizo un video en el cual el dobla el iPhone, pues este case vino a resolver ese problema que tuvo el iPhone 6 Plus, que se doblaba, pues sencillamente este case ofrece máxima protección. En otras palabras, este case es como lo que es un auto box, pero este case no es así de grande como un auto box, pero ofrece la misma protección. Y este case es uno de los mejores, en mi opinión, por el precio. Cuando lo comparas con un auto box que te cuesta algunos $60, este case cuesta solamente $20 y encima de eso te añade la protección que estás buscando. Este case, como puedes ver, está compuesto de dos partes. Vamos a ponerlo de esta manera y no tienes que remover las dos partes para instalarlo en el teléfono. Sencillamente pone las dos partes juntas y de esta manera lo instalas en el teléfono. Bueno, lamentablemente no tengo el iPhone 6S Plus porque hoy es, les voy a mostrar, septiembre 16 y el iPhone 6S Plus sale el 25 de septiembre. Todavía falta más de una semana que salga el teléfono, pero ya tenemos los cases y ya ordené algunos 14 o otros 15, los cuales les estaré mostrando en el canal. Así que si no te has suscrito en el canal, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas esos videos. En la parte de atrás nos vamos a encontrar con el corte del logo del teléfono, también nos vamos a encontrar con el corte de la cámara, también nos vamos a encontrar con el corte del flash y nos vamos a encontrar con este stamp, el cual nos va a permitir utilizar nuestro teléfono de manera horizontal. Y de esa manera vamos a poder ver nuestras películas y vamos a poder ver nuestros videos en YouTube. A mano derecha tenemos lo que es el botón de power, acá les voy a mostrar, tenemos el botón de power y tenemos lo que es la marca del case Tough Armor. En la parte de abajo como puedes ver tenemos el corte para el parlante, tenemos el corte para el cargador y tenemos el corte del auricular 3.5. A mano izquierda tenemos el corte de los botones de volumen y tenemos el corte del botón de silenciar el teléfono. En la parte de arriba tenemos absolutamente nada. ¿Qué les puedo decir sobre el case? Este case en mi opinión es uno de los más duraderos. ¿Qué les puedo decir sobre este case? Este case le añade máxima protección al teléfono y por un precio sumamente económico $19.99. Honestamente vale la pena y como puedes ver le añado fuerza y no dobla. Es tremendo y cuando tienes el teléfono no hay forma de que lo puedas doblar. Sencillamente este case es uno de los mejores que tú puedas comprar para el iPhone 6S Plus. Y bueno mis amigos hasta aquí hemos llegado y espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si no te quieres perder los próximos videos sobre el iPhone 6S Plus, te recomiendo que te suscribas porque estaré subiendo con ustedes lo que será la comparativa del iPhone 6S Plus versus el Note 5. También la comparativa versus el Samsung Galaxy S6. También estaré subiendo el unboxing del iPhone 6S Plus. También estaré subiendo el análisis. También estaré subiendo lo que serán los tweaks del teléfono. También cuando el jailbreak esté disponible para el iPhone 6S Plus. El iOS 9. También estaré subiendo ese video. Y sencillamente estaré subiendo videos sobre el iPhone 6S Plus. Y también casi lo olvidaba, estaré haciendo el unboxing también del iPhone 6S. El iPhone regular también estaré haciendo ese unboxing. Y bueno, que les puedo decir, estaré subiendo muchos tweaks y estaré mostrándoles a ustedes todo lo que tiene que ver sobre el iPhone. Y claro, sin abandonar lo que son los ROMs, lo que son los Recovery, todo lo que tiene que ver con el mundo Android. Sencillamente en este canal podrás encontrar lo mejor de los dos mundos. Lo que será el Team Apple y lo que será el Team Android. Así que te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas esos próximos videos. Comparte este video con todas tus amistades en las redes sociales. Y no olvides que me puedes seguir en Instagram. Búscame bajo pabelloni on the score network. Y te recuerdo que estás viendo pabelloni on the score network. Estuviste viendo el unboxing, el desempaquetado de la funda del case del Kobe. Como le quieras llamar, el Tough Armor de la gente de Spigen para el iPhone 6S Plus en tu idioma.